Hemos tratado de hacer las cosas lo mejor posible, tratar de brindar un servicio que esté bueno, que sea accesible también económicamente y que sea de buena calidad. Esa es la idea que nosotros tenemos y bueno, estamos organizando ahora para el 31 de diciembre una cena especial para fin de año, que va a tener de todo la cena y bueno, hasta mañana creo que es 30, estamos anotando a la gente que tenga interés. Va a haber música, es una cena show con música en vivo y vamos a terminar haciendo baile. La idea es adelante del local, sacar los parlantes, o sea, todo para afuera y poner música, bailar y compartir también con los vecinos de la zona. Una nueva opción, ¿no? Hacía mucho tiempo que estaba este lugar y como que estaba esa expectativa de que habrá sonido. Sí, sí, sí. La verdad, esto estuvo cerrado casi 5 años que se hizo y bueno, nunca se puso, nunca se le dio vida a nada de esto y bueno, esperemos que este año la gente quede contenta con todo esto. Esa es la idea. Y unir gente. Yo siempre digo que este es un lugar para el reencuentro. Acá viene gente de todos lados y se reencuentra, que eso está bueno. Y es, digamos, un restaurante familiar, totalmente familiar para compartir en familia. Ahí está. Bueno, ahí está abierto. A partir de enero ahora va a estar todos los días. Sí, sí. Nosotros a partir de la semana esta, a ver, de la semana esta pasada ya abrimos recorrido y no cerramos hasta fin de temporada. Queda abierto todos los días para almuerzo, cena, merienda, lo que fuera. Ahora también trajimos para hacer pollos al espiedo, así que también tenemos espiedo, tenedor libre, parrilla completa, minutas milanesas, chivitos, pisetas, sándwiches calientes, creo que todo, hay de todo. Y hablando con los operadores turísticos y demás de acá de la zona, decían que hacía falta un lugar así. Por eso también creo que Costa Azura ha venido a cumplir esa función que a veces se reclamaba. Claro. Sí, porque es un lugar para 100 personas. La idea ahora que pusimos mesas afuera, vamos a poner mesas adelante y atrás, así que le calculamos para 140 personas. Y eso le da, a ver, vienen excursiones de Montevideo, ómnibus y todo eso. Y bueno, la idea es que tengan un buen servicio. Y más allá de la temporada, después, bueno, quizás la expectativa de poder seguir, ¿no? Pero primeramente a que la gente tenga este buen servicio en la temporada de verano. Primeramente eso, que la gente esté conforme, que le guste. Y después la idea es mantener abierto todo el año, haciendo una, digamos, cena show, con fiesta, con baile, así como para divertirse, con venta previa de los tickets, ¿verdad? Sería una vez al mes. Entonces creo que va a ser el segundo sábado de cada mes que lo estamos organizando. Y bueno, y también para otras actividades, ¿verdad? Para dar charlas, talleres, cursos. También estamos acá con Graciela Parodi, que todo el mundo la conoce también. Para hacer, bueno, todo lo que tiene que ver con holístico, ¿no? Todo, Reiki, charlas, todas las cosas que hago yo también desde ese lugar. O sea, que sirve para todo. Bueno, mucha suerte y, bueno, felicitaciones por lo que es este emprendimiento y buena temporada. Bueno, muchísimas gracias, Fernando. Gracias al Canal 8, que nos ha brindado el apoyo. Y bueno, y a toda la gente de Libertad, que sabemos que viene siempre, y los alrededores. A todo el departamento de San José.